Y justamente en esta última media hora vamos a dedicarle a conversar sobre buenas noticias, buenas acciones que están ocurriendo en las comunidades y que lamentablemente no sabemos porque las noticias que se viralizan, las que se conocen, son aquellas noticias de cosas malas, las que nos causan hilaridad, las que nos dan risa o las que reflejan el lado negativo de la sociedad. Y nosotros desde MiCondominio.com estamos empeñados en ver también las cosas buenas que pasan. Por eso la mañana de hoy le hemos pedido el grandísimo favor a nuestra querida Ana Labrador, que es abogado y además es promotora comunitaria de MiCondominio.com en la ciudad de Mérida y también es una activista ciudadana en su ciudad. Porque ella el fin de semana en redes sociales posteó la noticia de una reunión que tuvo lugar en la ciudad de Mérida con voceros comunitarios de la organización Parque Albarrega. Y por eso le hemos pedido a nuestra querida Anita que hoy en la mañana esté con nosotros y nos cuente un poquito qué pasó en esa reunión, de qué se trataba, qué acuerdos llegaron y de qué manera nosotros desde MiCondominio.com podemos apoyar esas iniciativas. Muy buenos días Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa porque esto es fácil también. Muy buenos días Tibairo, muy buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, excelente poder compartir con ustedes el día de hoy. Cuéntanos Ana, ¿de qué tuvo, cuál era el tema, cuál era el propósito de esa reunión de voceros comunitarios? Bueno, tú sabes que en toda comunidad siempre se actúa por reacción espontánea. Afectablemente en muchos casos es un poco lo que se planifica. Pero, bueno, esta reunión se da a raíz de una decisión que tomara el ciudadano gobernador Ramón Guevara, gobernador del Estado de Mérida, en una asamblea el pasado lunes. Con respecto a unos espacios deportivos que son un bien común de acá de los vecinos. Esta es la organización Parque Albarrega, ubicada en la Avenida de las Américas del Estado de Mérida. Tiene dos estadios, dos parcelas deportivas, un estadio de fútbol y un estadio de sotbol. Estos estadios, pues yo no sé dónde están los comunitarios. Ubícame geográficamente, ¿dónde está ubicada para yo ubicarme dónde está? Ok, Avenida de las Américas, pasos abajo del Maldón, al seguro social, quedan estos estadios y, bueno, está ubicada toda la organización. Ya sé cuáles son, ya, 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 ya. Esta organización Parque Albarrega es, bueno, el urbanismo modelo de Mérida, conformado por siete conjuntos residenciales. Y, bueno, para quien no tenga conocimiento, según la ley de ordenación urbanística, pues todos esos espacios de uso comunitario, deportivos, educacionales, etc., se consideran un bien común de los vecinos. Por lo tanto, pues cada propietario de apartamento, pues se puede sentir dueño de un pedacito de esas parcelas. Allí vienen funcionando desde hace muchísimos años unas asociaciones deportivas, incluso constituidas, fundadas por miembros de la comunidad, con niños de la comunidad, y de ahí eso ha sido un semillero de atletas deportivos, tanto en las categorías de fútbol como en las categorías de softball y béisbol. Hay dos asociaciones que tienen unos como datos, cosa que nos sorprendió mucho a la comunidad, porque esas son parcelas que no deben tener ningún título asignado a ningún ente privado. Y, bueno, algún gobernante hace unos años atrás, pues, otorgó unos como datos, y ellos vienen allí funcionando sin ningún inconveniente. De un tiempo para acá, especialmente a raíz de la pandemia, pues se han generado algunas denuncias, que la comunidad lamentablemente no tiene conocimiento, si son ciertas o no, de unos cobros en dólares para el mantenimiento de esos estadios, lo cual generó de repente ruido en los oídos del gobernador, y él, en una asamblea el lunes pasado, pues toma la decisión y le da la orden al director del Instituto Merideño de Deportes, que ese comodato debería dejar de estar en manos de estas asociaciones deportivas para pasar a manos de la comunidad. Es decir, él da la orden de que se le regresen los espacios deportivos a la comunidad que son los propietarios. Pues eso ha traído algunos conflictos, porque quienes están allí, o esas asociaciones que tienen sus comodatos, que aún están vigentes, pues se sienten con sus derechos vulnerados. Además, se pretendió hacer ver que la comunidad quería desalojarlos, que le afectara a los niños, que muchos de esos niños son de acá de la comunidad. Entonces, bueno, como te decía al principio, por reacción espontánea, pues tuvimos que organizarnos, llamar a una asamblea de manera extraordinaria y urgente para poder entonces poner en contexto a todos los líderes comunitarios de la situación que realmente se estaba generando y cuál era en consecuencia la propuesta de la comunidad. ¿Por qué? Pues en ningún momento nosotros queremos vulnerar los derechos de nadie, pero también queremos que se respeten los derechos de la comunidad, que por cierto, tiene negado el acceso a esos estadios desde hace muchísimo tiempo, siendo propiedad común de los vecinos. Y bueno, en esa gran convocatoria, el día sábado, pues estaban el líder y voceros de juntas de condominios, voceros de consejos comunales, de asociaciones civiles, etc. Y pues se dio en un contexto bastante favorable y con la mayor norma de respeto y consideración se plantearon todos los puntos de vista, incluso habían padres y representantes de niños que participan en esas escuelas deportivas. Y bueno, se llegó a la conclusión que se ratificaría en esa asamblea a siete voceros que habían sido nombrados en la asamblea con el gobernador para seguir las gestiones conducentes con el Instituto Merideño de Deportes, pero además que se le sumarían a esta comisión de siete personas pues todas las vocerías de los consejos comunales y de las asociaciones civiles que hacen vida acá en la comunidad para poder ampliar ese radio de acción y poder fortalecer entonces la propuesta de la comunidad. Que en definitiva, te la resumo en esto, Dibayre, si llegara el caso de que realmente se dé ese cambio de documentos jurídicos pues la propuesta de la comunidad es que se incluyan a todas las asociaciones no a una sola, como sucede en este momento, sino que por ejemplo en el estadio de fútbol hay cuatro asociaciones y en el estadio de fútbol hay cuatro más y que se incluyan entonces todas en esos documentos con los mismos derechos y la misma responsabilidad y además se incluye a la comunidad para nosotros poder tener tanto el acceso a esas áreas deportivas que son nuestras por ley, como la posibilidad de que se rinda cuentas a las comunidades en asamblea y la posibilidad de que la comunidad pueda participar en la planificación que tiene a diario esos estadios porque además nos preocupa muchísimo que se le viene dando por campeonatos y cosas para poderle sacar más dinero a estas actividades pues se viene generando demasiado uso de estos espacios deportivos lo cual pues nos preocupa la vida útil que puedan tener estos estadios en un futuro porque pues el interés nuestro es que eso esté allí de por vida entonces fue parte de las propuestas que tuvimos que fueron aprobadas por mayoría de los presentes y que serán entonces discutidas con el procurador del estado en una reunión que tenemos el día de mañana y a la espera de la reunión ya formal con el ciudadano gobernador para entonces ver cuáles son las conclusiones de esta situación que lamentablemente pretendieron pergiversarle algunas personas especialmente de estas asociaciones que hoy llevan los comodatos satanizando a los miembros de la comunidad y pretendiendo poner a pelear a comunidad con comunidad porque muchos de los padres y representantes de los niños que allí hacen vida deportiva pues viven en estas comunidades entonces eso fue lo que quisimos tratar de aclarar a nuestros propios vecinos y tratar de generar ese vínculo que nos permita fortalecernos como comunidad porque no estamos tampoco dispuestos a que se nos señale y se pretenda desconocer la lucha que por más de 30 años desde el año 1982 que fue constituido el urbanismo Parque Alvarela pues se ha dado por diferentes ámbitos y de diferentes personas y líderes comunitarios han dado a lo largo de toda esta trayectoria entonces eso se pretendió señalar, se pretendió desconocer y pues esa fue prácticamente una posición firme que tomaban todos los líderes allí para que se respete precisamente y se reconozca esas luchas porque pretendieron decir que nosotros nunca nos habíamos aparecido en esos estados y que nunca se nos había visto la cara y que nunca se había colaborado bueno, son cosas que lamentablemente se dicen en la calentura del momento pero que lamentablemente hay gente que tiene total desconocimiento de las luchas comunitarias que hemos dado especialmente en estas importantes comunidades de la Avenida de las Américas en Mérida que tú por supuesto tienes conocimiento de eso mira Ana, fíjate que importante es que los vecinos puedan enterarse de que esos espacios, lo dijiste al principio y lo quiero volver a validar que esos espacios públicos pues por la ley de ordenación urbanística forman parte de las comunidades aledañas y que exactamente cuando se establece una urbanización se le pide al constructor dejar algunos espacios para una escuela para un parque, según las necesidades y el tamaño del urbanismo y nosotros los ciudadanos de a pie, los de común no tomamos en consideración de que nosotros tenemos una cierta corresponsabilidad con el mantenimiento, con el uso, con el cuidado sino que permitimos, a lo mejor lo dejamos solo o bien en otras personas sin conocimiento de esto que tú estás diciendo y quieren pretender instalarse y sacar un provecho personal entonces, oye, me parece chévere esta reunión me parece buenísimo que ustedes puedan divulgar en todos los chats de todas las comunidades los resultados de esta reunión porque así la gente se empodera un poquito más porque no solamente a mí me va a interesar porque mi hijo está en el equipo de béisbol o de fútbol o de básquetbol sino que también como yo soy vecina me interesa la recuperación del espacio esta información me parece muy valiosa y me encanta que se estén dando ese tipo de conversaciones porque eso es lo que nos permite avanzar como ciudadanía como ciudadanos, ¿no? efectivamente, efectivamente, por ejemplo, allá habían perdón no, que efectivamente te decía en la reunión, pues, como siempre se rotan las juntas de condominio los miembros de las juntas de condominio había gente nueva, incluso gente muy joven que desconocía, por ejemplo, la historia del urbanismo y desconocía que esas parcelas forman parte de los bienes comunes de todos entonces fue importante esa parte para que cada vecino se empodere de sus espacios también así es fíjate que mi mamá, bueno, tú lo sabes, mi familia mi mamá y mi papá viven en el Carrizal B y ahí también existe unos espacios una cancha de béisbol y esa cancha, pues, estuvo ocupada por un grupo, una federación que en principio tuvo muy buena intención de crear un equipo de béisbol pero se comercializó, se mercantilizó y se le fue de las manos, ¿sabes? y la comunidad tuvo que recuperarla nuevamente ya ni siquiera sabían quién la persona inicial a quien se le había dado acomodato ya había muerto hace como 10 años y nadie se había encargado de eso o sea, a raíz de todo este movimiento en que nosotros nos hemos tenido que empoderar de los espacios que la misma crisis nos ha llevado a ocuparnos bendito sea Dios que así sea, Ana, ¿no? de las cosas que tienen que ver más allá puertas afuera de nuestros casas y nuestros condominios se pudo conocer el estatus que tenía y poder recuperar estos espacios para la comunidad y de hecho hasta lo tenía un consejo comunal de otro sitio que está muy lejos, ¿no? era el que tenía en posesión eso pero qué bueno, qué bueno que estas buenas noticias estén ocurriendo bueno, Ana, ya tú sabes que los micrófonos de mi condominio en la radio están dispuestos para que si quieres divulgar cualquier tipo de información si quieres a lo mejor tener un contacto con el gobernador con quien tú desees para hacer público y visible esto que ustedes están haciendo puedes contar absolutamente con ello no, perfecto, nosotros pues estamos atentos a las resultas que se vaya a dar por lo menos pudimos cohesionar una sola posición de la comunidad para entonces ya ir a los organismos públicos y bueno, hacer frente a todo este tipo de rumores que pretendieron malponer a la comunidad y a las vocerías que legítimamente han sido electas en las diferentes organizaciones comunitarias que están acá que hacen vida en la comunidad entonces, por supuesto, apenas tengamos resultados de toda esta situación pues, les comentaremos para que estemos al tanto muchas gracias por tener a Mérida en cuenta por supuesto, siempre por favor, ¿cómo hago yo para no tener mi ciudad natal en cuenta en algo como esto? bueno, nada, estuvimos conversando con la doctora Ana Labrador promotora comunitaria de micondominio.com en la ciudad de Mérida activista en su, no solamente en su localidad en su municipio, en su estado quien nos informó acerca de esta situación de esta reunión de voceros comunitarios de la Organización Parque Albarregas de la Ciudad de Mérida